Sino una guerra, el pesante, la que menos ganar, la que menos ganar Vamos, me vamos a ganar Con esta bien y media aventura del futuro Vemos de la redondad, vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vas a parar? Cantando siempre en el suelo ¿A dónde vas a parar? 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 ¿A dónde vas a parar?